Con el entusiasmo que caracteriza a los manzanilleros y el respaldo a la Revolución Cubana, unos 30.000 trabajadores de los diferentes sindicatos, junto a familiares de este territorio, desfilarán este primero de mayo. La actividad está prevista realizarse a partir de las 7 de la mañana, en la avenida que lleva el nombre del Día del Proletariado Mundial. Este año, teniendo en cuenta que nuestro país está pidiendo un esfuerzo superior a años anteriores, teniendo en cuenta el tema del combustible y la situación que tenemos debido al bloqueo económico, comercial y financiero, que hoy está más recrudecido que nunca, lo vamos a hacer en la avenida Primero de Mayo. La presidencia estará ubicada en el Cine Popular y se estarán ubicando los sindicatos por bloque desde la calle Concepción hasta la calle Cocal. Para ello, y con anterioridad, en este costero municipio de Granmense, se han materializado un número importante de actividades económicas, políticas, culturales y recreativas. William Sánchez y Rafael González Castro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.